El gran ya no tiene nada más. No, no creo que se abra. Pues ya lo abren. ¿Estamos ahí ya? ¿Sobre esa? Ya ahorita. ¿Sobre esta? Ya tienen la de cierre y todo. Sí, lo abren. Ahí, ahí, ahí. Las inutilizadas son las que yo le puse el sello. No, las inutilizadas son las dañadas. No, no hay dañadas, no me equivoqué. Las observaciones se bajan. Por error involuntario se colocó en la casilla de inutilizadas la cantidad de maletas sobrantes. Un, dos, seis... Cuatro... Cuatro, cuatro... Cuatro, seis... Cuatro, siete... En, y... En, al ocho, tres... La fecha abajo, donde dice fecha, ahí se le coloca a la paz. 9 de marzo 14. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 trabajar juntos por un mejor El Salvador. Creo que la historia del pasado quedó para el pasado y solo la vamos a recordar para no volverla a vivir. Ya no más corrupción en nuestro país. Veía a medida que iban viendo los datos de votación, cómo a muchos salvadoreños y salvadoreñas les sigue pareciendo que existan gobiernos corruptos en nuestro país. Quiero agradecerle a todos y todas los que nos incorporamos a esta batalla porque ninguno de nosotros nos sentimos orgullosos, que ninguno de nosotros tuvo un salario para andar de casa en casa, aguantando sol, aguantando hambre, aguantando polvo y aguantando bochornos de la gente repugnante que nos recibía en su casa. No nos importó. Teníamos fe que este cambio no tiene retroceso y hoy más que nunca debemos fortalecernos. Queridos amigos y amigas, decirle, el Salvador no está allá, ni allá, ni allá. El Salvador somos todos nosotros y por este país tenemos que dar lo mejor de nosotros. Gracias. 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 Gracias.